Flor y Canto presenta La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. 3 de marzo, Señor, sálvame por tu misericordia. San Mateo capítulo 20, del 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino subiendo a Jerusalén, Jesús llamó a parte a los doce y les dijo, Ya vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él. Lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Igual que a los hijos de Zebedeo, hoy Jesús nos lanza a nosotros la misma pregunta. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Para quienes estamos acostumbrados a escuchar los relatos de la pasión, inmediatamente viene a nuestra memoria la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El camino que recorre Jesús no es fácil. Él mismo tiene sus momentos fuertes de dolor, de duda, de hacerse fuerza para cumplir la voluntad del Padre. Los discípulos vislumbran otros intereses y esperan otras recompensas. En primer lugar, recuperación de bienes, compensación por el tiempo entregado. También nosotros somos hijos de nuestro tiempo y nos sentimos jalonados por los mismos intereses de nuestro mundo. La ambición y la lucha por los primeros lugares se han tornado como el objetivo de muchas gentes y nos contagiamos fácilmente de esta ambición y de la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y no es que Cristo nos quiera indiferentes o apáticos, pero nos enseña que no se puede tiranizar a las personas con tal de obtener nuestros propios propósitos. Sus palabras están respaldadas por su ejemplo, el que quiera ser grande, que sea el que lo sirva. Él se ha entregado al servicio y por eso anuncia por tercera vez su pasión y muerte. No es el anuncio solo de la entrega, sino también de la resurrección y de la esperanza. El servicio pasa siempre por el reconocimiento del otro como persona, de su valoración en su dignidad, del respeto como a Hijo de Dios. No es el servicio vendido y comercial que ofrecen los grandes almacenes para engalchar al cliente, sino el servicio al estilo de Jesús, que descubre en cada hombre y mujer un hijo amado de Dios su Padre. Es el servicio gratuito y desinteresado. Servir así da vida. Es cierto que cuesta, pero tiene sentido. Que esta cuaresma nosotros sepamos servir, dar vida, dar esperanza desinteresadamente. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Gracias por ver el video.